Hola. ¿Dónde estás? Estoy en teatro, estoy ensayando en el teatro. Ah, ah, bueno. Claro, lo que pasa es que si estás muy adentro del teatro, sabés que la señal medio como que no entra. No puedo estar fuera. Bueno, dale, volvimos ahora que te escucho un poco mejor. Ahí está. Bueno, Aníbal, anoche, el fin de semana estuvimos juntos, estuvimos hablando de un montón de cosas que te pasan y que nos pasan a todos los que hacemos televisión. Y, bueno, ayer otro cruce mal con Alfano, ¿no? No hay paz. No, ¿sabés qué me pasa, Rogeliano? Yo no voy a entrar en ninguna incoherencia que no corresponda ni con mi profesión, ni con mi persona, ni con el respeto que a mí me merece esta profesión. Entonces ya me harté. Me harté de ser partícipe de problemas que no me atañen, que no me interesaron desde el primer día que me senté en el concurso. A mí no me interesan los problemas que tenga Alfano con sus exparejas, novias futuras, mongotichos del toro. Yo voy a hacer mi trabajo y cumplo mi trabajo todos los santos días. Soy el primero en estar parado cual soldado de caballería, en junta a Reina y a Valeria, para entrar al piso. Entonces las cosas hay que hacerlas coherentemente. ¿Entendés? Si vos pones un 10, después no destruís a la persona. Y lo que no voy a permitir es que en nombre de todo un jurado se diga que una persona que está sentenciada, que está rumbo a un teléfono, esté en bailo sin corazón. Porque no se lo voy a permitir ni a ella ni a nadie. Porque yo no voy a estar involucrado, ni Reina ni Valeria, adoptamos la posición de estar involucrados en ese comentario desagradable. Hacer un artista en que está jugándose, si se queda o se va de un concurso. Pero los problemas personales que tengan, que ahora, obviamente, salió a todos los programas de televisión haciéndose la buenita, porque juega a la psicópata, a mí no me engancha más. Es muy fuerte, Aníbal, lo que está diciendo. Es decir, juega a la psicópata. Pero obviamente, querido, si me estás psicopateando. ¿Qué te pasó? Ahora, te hago una consulta. A la vista, una persona que sale con cara de nada, después de semejante escándalo que arma. Sí. Aníbal. Que yo no soy el que tengo que explicar psicológicamente a la señora. Aníbal, quiero preguntarte por qué vos tuviste que justificar tu profesión diciendo que vos sabías mucho de esto, por eso lo que estaba diciendo Graciela Fano. Pero, me voy a hacer 30 años que hago musicales y dirijo espectáculos. Tengo muchísima más autoridad para hablar y decir lo que pienso de un bailarín. Y ahora, digo, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que dar más pruebas de qué? Perdón, la señora dirigió algún espectáculo, hizo algún musical. ¿Cuántos musicales hizo la vida? No, no hizo musicales. No, tampoco le interesó la respuesta. Ahora, te pregunto, ¿por qué, Aníbal, por qué no le decís directamente al Fano y, digamos, tu descargo es a Marcelo Tinelli, digamos, por qué? A mí me parece que... No, querido, porque yo estoy trabajando en un lugar maravilloso donde se me respeta, ¿entendés? Donde yo he sido tratado como un señor, como lo que soy, y la única que se desubicó con mis personas, en varias oportunidades, fue la señora. A lo cual me he bancado y me he callado la boca... Pero, Aníbal... Me hartó, me hartó de bancármela. Está bien, pero se desubicó, se desubica, lo hace con todos, pero, sin embargo, Ideas del Sur le sigue dando mucho lugar, porque, por ejemplo, es la única jurado que participó de una misión solidaria. Yo trabajo en Ideas del Sur y me siento como en una oficina, con el señor del escritorio de Arlado que no me hablo. Es así de corta, acá no hay ninguna otra diferencia con una oficina que el que está adentro de un jurado. Mirá, yo te cuento, yo hablé con Graciela Alfano y ella me dijo, yo no soy un objeto manipulable, dio a entender que vos la querés manipular, y que es una mujer con decisión. Esa es un psicópata, mi amor. Está tirando a mí lo que la señora hace y lo que me talada el cerebro todas las noches, hablándome cosas en el oído, que las tiene que decir en cámara. Pero no soy yo quien se las va a decir en cámara, ella tiene que decirlas en cámara. ¿Y qué tipo de cosas te dice al oído, por ejemplo? No te escucho. ¿Qué tipo de cosas te dice ella al oído? Ah, las cosas que no voy a hacer porque sabés que yo soy una excelente persona y no tengo por qué tirar una bomba cuando no la necesito hacer. Ah. Pero lo que no voy a permitir, entendés que se me venga a decir, se me mató a todo el femenino, se me dijo, amarron rumores, después no se hace cargo. Está muy interesante. En el tercero, todo el tiempo, no te cuelgues de mí. Yo no me colgué de nada, mi querido. A mí me sobra letra y lengua para hacer lo que yo tengo que hacer en mi trabajo. Decime una cosa, Aníbal. Esta bronca que tenés... Yo soy una persona que ha hecho espectáculos desde el país de primera línea. La señora Valeria Lich es otra señora que ha pertenecido a todos los musicales grandes de este país. Y yo soy un señor del musical. Así que tengo la autoridad de decir lo que me canta. Perfecto. Está todo bien. Ahora, yo digo, esto con Marcelo, ¿vos lo hablás? O sea, ¿te descargas? Continelli. Continelli, sí. No, yo tengo que hablar con la producción. Ya la producción ya sabe cuál es mi posición. Ajá. Yo sigo trabajando y me sigo sentando en el mismo lugar, con el mismo respeto desde el primer día. ¿Se saludan? ¿Se saludan? Obviamente, buenas noches, buenas noches. Como no me saluda, tampoco la voy a saludar, porque yo sabés que no soy un perrito faldero de la ciudad. Aníbal, recién vos decías que... Acá hay tres vivas en este país. Recién vos decías. Regrano, Sara Jiménez y Moria Casar. El resto, como diría mi amiga Moria, vayamos atrás al casting. No rompamos más, chicos, con este tema. Está bien. Vos recién decías que te dice cosas al oído, que escuchás cosas de Alfano y la tenés al lado. Mi pregunta es... Claro, si la cámara pone otra cara, el resto pone otra cara. Esa es lo que me... Yo tengo la cara siempre. Mi pregunta es... Mi pregunta es, cuando Matías sale hace un tiempo, la acusó de haber... La pacía tiene... La acus up... ¿Cómo se pregunta es? La acusar... Quiero que me Scenejate... El resto, como me subtituman ... Ese es...